Esta tarde hemos venido a explicarle a los vecinos de las diferentes zonas el proyecto piloto que vamos a poner en marcha tal y como nos comprometimos y que viene en nuestro acuerdo programático el policía de proximidad, ese agente que va a estar por las dos zonas, una de las zonas es la zona del ensanche, de la Virgen de la Caridad y toda esa zona donde habrá una unidad que estará formada por dos motoristas y un coche que apoyará y luego esta zona donde nos encontramos que es Barrio Peral, San Fén y toda esta zona. A medida que aumente la plantilla queremos seguir ampliando ese agente de proximidad para que los vecinos que viven en barrios y diputaciones sientan la cercanía y que el equipo de gobierno efectivamente está preocupado y ocupado por velar por la seguridad ciudadana. Una cuestión muy importante que le hemos hecho saber a los representantes vecinales es que cada agente de cada zona va a disponer de un teléfono que será la línea telefónica a la que podrán llamar los vecinos y por tanto será directamente podrán acceder a esa gente y no tener que pasar por centralita que a veces reconocemos que comunica por la gran demanda que hay de los vecinos que se quieren poner en contacto con la policía local. Así que desde el equipo de gobierno queremos felicitar a la Concejalía de Seguridad, a toda la jefatura, porque han hecho una gran labor y por fin podemos poner solución a esas demandas vecinales en primer lugar en estas dos zonas, pero insisto, vamos a seguir ampliando a medida que se aumente la plantilla. Gracias por ver el video.